bienvenidos un día más a mi canal nos encontramos los juegos del hambre vamos a intentar hacer una pequeña matanza me voy a cargar a este 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 a ese y al es el primero en realidad al primero que pille va a ser al que fusible nos vamos al de siempre al que está bajito que yo creo que es el que vale tenemos para atacar tenemos una espada vale mira bueno chaval ahora sí que ha llegado pitito no de bien espérate que vamos con ellos venga aquí hola 1 2 es el primero 1 2 venga a ver vamos vamos qué suerte estás teniendo colega pero yo no me paro venga venga si quieres que voy a parar lo llevas fino chaval se va a trincar la manzana pero como pares a la que para este método venga o macho como por el tío y eso lo tengo una patata no sé si me merece la pena correr así o ya me quedó 5 sin correr cago en la leche tengo aquí siete más ese se me ha escapado pero vamos venga vale vamos ahora tranquilitos vamos a ver a quién pillamos mira mira hay gente hay gente dónde se puede pasar aquí venga voy a dar la vuelta que no sé por dónde se puede pasar vale por aquí sí que se puede pasar de verdad como pilló vale no pilló no pilló venga que me llevo a todos por delante me lo llevo me lo llevo mira los que perros que quiquiquiquiquiquiqui es que estoy con este tío es que este este es un perrazo venga muy bien por lo menos tú no campeonación uno vamos madre mía chaval fusilo aquí como para recuperar venga que no venga nadie que no venga nadie tenemos botas tenemos botas y lo demás no vale demasiado porque no tengo arco entonces las flechas no me sirven de nada vale venga tenemos que recuperar rápido tío porque recupera tan lento ahora venga venga recupera chaval vamos a recuperar con los peces a ver ahora comeremos pez a ver si recuperamos más rápido porque vamos demasiado lentos la recuperación recuperamos nada va al ritmo que va no se puede hacer nada así que bueno vamos a ver a qué más encontramos nos acabamos de cargar a tres básicamente y queda uno para ir a la deathmatch así que si se los cargan entre ellos tenemos cierta posibilidad de ganar estos juegos del hambre si no también pero nos va a costar recuperarnos una vida es que no tengo ni manzana dorada si tuviera una manzana dorada chaval aquí la he liado súper parda venga a ver dónde está aquí la gente tío es que se gasta súper rapidísimo la comida macho no sé por qué razón pero aunque no corras efe o sea fijaros que voy a sí y se gasta súper súper rápido bueno esto lo cojo que sea por por coger comida es mira y es y no he andado nada pues nada voy para arriba a ver si veo algo desde las alturas mira donde hay uno mira donde hay uno chaval como te pille te vas a cagar como te pille te vas a flipar en colores chaval espérate que este este me lo llevo yo la vida por delante vale vamos a la deathmatch y a tope de vida prácticamente pero porque he bajado vida si no me ha pegado aquí tiene enderpearl enderpearl tiene pollo tiene enderpearl peto diablo y tiene arco arco vale tengo el arco a ver la enderpearl vale 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 vamos bien pillamos el pollo este vale vale venga venga tenemos posibilidades tenemos si no vienen los dos a por nosotros tenemos posibilidades venga venga de manzanita dorada ni hablamos no vale venga cuatro tres dos uno yo voy a por este vamos vamos uno y ahora por el otro me voy a mano chaval a por ti me voy a mano a gallete vamos oh oh que buena vamos chaval que juegazos del hambre me he clavado partidón winner fine flimflon quah he 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 jí 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 quack ¡Gracias!